De Carina Saludos a Gustavo A Saladón y Sacola Familia Pilla Muñoz Para Gustavo Allá Echale la cordial Todos los brothers Peñón de los baños El Alisson Todos los brothers Alan El Pagadito Como dice Todos los brothers En Esquipaya 30 de Diciembre La Conga Y sonidos Tumbao Chulo la cordial Sabrosos Organización Chica Pagas Wendy Y Anel Dala Allá Sabrosos Como dice Saludos al perico Intrépidos rebel Vamos a bailar la caita de Vianina Todos los chicos callejados Ven a Nicolás Ven a Nicolás te va a dar la caita con Canina Richi Naso Furcio Chupisabor Rolly Rubén Toda la banda de Santerna Mix Pedro Pérez La Compa Oye como dice Chulo el acordeón Chulo el acordeón Para Rossi Esa noche Llegando el cumpleaños Del famoso Gavis Las Canchas Para la banda de Sinopo Paguitilla Richa Vivaledor El cabezas Susa Vivaledor El cubano Desde la colonia Romero Rubio Sesosa Sonia Con sabor Échale sabor Para el Richard De la calle 8 Susa Ricardo Y Gabriela Colonia En el municipio De Atenco Producción es El Mala Rodríguez Quintín Danielito El Burra Es el Goku Zaperito Chico Juan Para el Tito El Conga Es el H Desde el 5 de Mayo Vivaledor El Papayín Con mucho Amor Para Carla El Pelador El Redes Santa Y el Sorri Allá Chulo el acordeón Ese posi Osos de los bailes Para la banda de Santa María De las divitas Toda la bola Ocho Sabor Vamos a bailar la gaita Con Yanina Dice Puro Cañoncito Delegados Chicos malos Antes San Pablito Perea Sonido Arcoíris Dicito García Mix Pedro Feria Con sabor Para perderla Llegó Mitchell Y Samantha ¿Cómo dices? Ajá Dice Napoleón Concesor Conquistar Conación Marvin Uribe Conquistar Para tu corazón Sonido Seca Vamos a bailar Somos Ajá Dice esta noche Bailando y gozando Gabrielito Mix La niña de los ojos bonitos Karen Familia Cerón Salud Para los famosos Conquistos Gair El Cristian El famoso El Percho Que ya va a ser papá Y no se le nota El caballo El bali Para el vale Y el candy ¿Cómo dices? Salud Ya se está durmiendo No te mese No hables candy Chulo la cordial Chulo la cordial Chulo la cordial Chulo la cordial Allá Víctor Víctor Luis Pedro Pérez La cordial La cordial ¿Cómo dices? Para la banda de Estados Unidos y de Nueva York N. Pacheco y Pollo Para Amarillo y Morro Vamos a bailar la gaita con Yanina Ven a Nicolacho A bailar la gaita con Yanina Salud Para la Laura Edi Borraño Que eran los cumbianeros de Santa Úsla Dice a toda la banda aquí vos de Antaño Mi valetón el cubano La cordial La cordial La cordial La cordial La cordial Para Valer Récord Allá en el corazón de Texcoco Leyes el amor El pollo El box El pelón Como dice Dice esta noche Reventamos las canchas El Coco El Omar El Obed Y el Gaby Y compadre San Pedro Chico Hola Mix Pedro La cordial Se va la cumbia Coja la guitarra La gaita de Yanina Para la bobina de la rosa Calles Siempre se le rumba Ecos Y la conga San Felipe Texcoco Familia de la rosa Calles Esa nos llamará Mayra Mendoza El Pinocho Puebla Olvidar de los años Mix Pedro Pereira La cordial Se va la cumbia Mix Pedro Mix Pedro